¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Soy DanLib Bienvenidos a todo, bienvenidos todos a este nuevo video Esta vez un comentario de este juegazo, Call of Duty Black Ops 3 Y vengo a contarles un poco lo que... ¿Cómo me ha parecido el juego? ¿Lo que he jugado? Actualmente soy nivel 42... 43... No soy nivel 43, ahora recuerdo, soy nivel 43 Todavía no prestigio, pero lo pienso hacer porque este juego me tiene como loco La verdad es que el vicio que llevo con este juego Tal vez me he viciado más con otros Call of Duty Pero la verdad es que este me ha gustado bastante Es mucho más frenéticos que anteriores Mucho más fácil de manejarse, de ser, de matar y que todo que en Advanced Warfare Y la verdad es que es más controlable Más controlable, perdón Recuerdo yo que en Advanced Warfare era... O sea, yo me sentía muy torpe, la verdad De por sí no era bueno y además con dados altitos así, boost y... Y o sea, parecían moscas, bueno, o sea, parecían un montón de moscas ahí volando con armas Y en Black Ops 3 no he sentido, no he sentido lo mismo La verdad es que en Black Ops 3 siento que estamos bastante más controlados Tampoco más volando así por los aires como en Advanced Warfare, es más controlado Pero la verdad es que lo hace mucho más divertido el andar también por las paredes Algo que no se podía, me parece que no se podía en Advanced Warfare Que la verdad es que Advanced Warfare estuvo bien Pero no sé, como ya comenté en un video anterior de Advanced Warfare Ese Call of Duty como que tuvo algo que no... No sé, no encajó, no hizo click Como me ha pasado con todos los Black Ops hasta el momento Incluso me pasó con Modern Warfare 3 al inicio Pero ya después todos sabemos qué pasó con ese juego Hablando de Black Ops 3 Uff, increíble, me están encantando todas las armas que he probado No he notado ninguna arma que sea mala La verdad es que todos tienen cosas buenas Y están bastante equilibradas Ayer estaba hablando con Master Que estaba aquí en esta partida Incluso seguramente escucharan su voz Y me decía que no se agarraba con ningún arma O sea, no encontraba un arma que fuera así como Oh Dios, esta arma es buenísima, la voy a usar También es que no ha subido... No ha desbloqueado todas las armas aún Pero yo siento que hay un buen equilibrio A excepción de una Creo que es la M8 Que he notado... Bueno, no muchas personas la llevan aún Pero he visto y me han comentado Que está un poco sobrepotenciada No sé exactamente por qué O sea, ha sido mucha cadencia Ha sido mucho daño de las balas No sé Pero que mucha gente lo está notando Y que está empezando a usarla No sé No la he probado Todavía no la desbloqueé Incluso yo Pero... A excepción tal vez de esa Que es por anécdotas que me han dicho Que me han contado y todo Yo el resto de las armas Las siento bastante equilibradas Claro Si es así Que esa arma está muy OP Estoy seguro que Treyarch hará lo posible Por nerfearla Ya que lo ha hecho En anteriores Call of Duty Lo hizo con Black Ops 1 Al principio Con la... Con la AK-74 Si era la AK-74 Su fusil No sé si lo recuerden Lo hizo con esa arma La hizo con Con la FAMAS Con la Galil No con la Galil No que estuvo chitada realmente La hizo con la G-11 ¿Les acuerdan? La de Ráfagas En Black Ops 2 Lo hizo con la An-94 Un poco si La hizo con Con la otra La PDW En Black Ops 2 Si te supieron encontrar Un poco más ¿Verdad? Entonces estoy seguro Que en Black Ops 3 Si hay alguna arma Muy sobrepotenciada Estoy seguro Que los chicos Bueno, los chicos No, no, no Pero bueno La gente de Treyarch Lo arreglará pronto Y hará que este Call of Duty Sea un muy buen Call of Duty Estoy seguro Que este Call of Duty Durará Dos o tres años más O sea Dos o tres años En total Como lo hizo Black Ops 2 Estoy seguro Estoy seguro La verdad Porque si recuerdan Black Ops 2 Pasó lo mismo ¿No? Terminó Salió el Ghost Salió el Advance Y la gente Seguía jugando Black Ops 2 Aún hay gente Jugando Black Ops 2 Incluso Es la verdad Es que los juegos De Treyarch Los Call of Duty De Treyarch La verdad Es que son Mis favoritos Y no sé O sea Los hacen disfrutables Y yo creo Que esa es la La diferencia Con los demás Call of Duty A diferencia del Ghost Que la verdad Yo nunca lo disfruté En el Advance Warfare Si lo disfruté Estuvo muy divertido Pero la frustración De no poder Disparar a nadie Que todos se movían Como locos No podía hacer buenas rachas Eso me mantuvo Un poco alejado No llegué muy lejos En el Advance Warfare Y la verdad Espero sí llegar Un poquito más lejos En el Call of Duty Black Ops 3 Siempre que tenga tiempo Y eso Como ven amigos Estoy jugando La versión de PC Tengo que quejarme Un poco Tengo que quejarme Un poco amigos Del matchmaking Es decir El matchmaking En PC No sé cómo serán Las consolas No creo que tengan El mismo problema Pero es malo A veces cuesta mucho Trabajo Buscar Encontrar gente Entramos Master y yo Entramos a Buscar partidas Nos cambiamos El host Entre los dos Para probar En qué conexión Se encontraba Y en cuál no Y de repente Una vez buscábamos Encontraba Otra vez buscábamos En el mismo modo de juego Y de repente Ya no encontraba nadie Y así pasa También es que creo Que la versión de PC Es la que De la que menos se compró Tal vez se compró Más que la De la Last De la Last gen De las consolas De la Playstation 3 Y la Xbox 360 Tal vez es eso Tal vez simplemente No hay mucha gente Jugando en PC ahora Se llevaron la primera Impresión de que El juego en PC Estaba rotísimo Y si es que estaba malo Estaba fatal Mal optimizado Pero actualmente Como ven El juego Va bien O sea Yo he sentido Que el juego Actualmente en PC Va perfectamente Bueno Típicos fallos Y la verdad No he sentido Bueno Ayer que jugué Yo jugábamos Unas 5 o 6 horas seguidas No he sentido Muchos fallos A veces Al entrar en una partida Se me labiava un poco Pero No Después de rato Ya pasaba el lagueo Y ya me iba bien Probablemente sea Cosa de configurar Porque creo que Es algo acerca De los gráficos Otra cosa Que también me tarda Bastante En entrar a partidas Algunas veces No sé Exactamente por qué Pero también pasa Entonces todavía Tiene unos detalles Black of 3 Todavía tiene fallitos Por ahí Pero Yo espero Y tengo fe De que Treyash Los va a arreglar Estoy seguro Estoy seguro De que los va Los va a arreglar Un buen parchecito Vendría bastante Bastante Bien Y bueno amigos Estas son mis opiniones Actuales Del Call of Duty Black Ops 3 Cuéntenme las joyas Quien ya se lo ha comprado Cuénteme Que tal le va Que tal Como le gustó O no le gustó Que le ha gustado Que no le ha gustado También quiero saber Que les ha parecido Este Black Ops 3 A mi la verdad Ya lo dije Me está encantando Por el momento Ya veremos La verdad es que Tengo ganas De comprarme El Season Pass Pero vienen tantos O sea Hay tantos juegos También aparte Quiero comprar Quiero comprar El Battlefront El Fallout Quiero comprar El Season Pass De este juego Dios es que No tengo dinero Ahora Para comprar más juegos Y realmente No sé que voy a hacer Y lamentable Es diciembre Así que Bueno Ya veré Ya veré Qué es lo que voy a hacer Al final Vénganse a PC Amigos Mi Steam Es DanLib Búsquenme así Como DanLib O así como El canal de YouTube Búsquenme en Steam O como Daniel Rios A ver cómo me encuentran Porque la verdad No sé cómo Cómo Este Cual sea la manera Más fácil de que me encuentren Pero me pueden encontrar Fácilmente Entonces Ya se va a acabar la partida Ganamos Creo O perdemos No me acuerdo Pero estábamos como locos También creo que sí la remontamos Esta partida estuvo muy buena Porque la remontamos Y es con Kill Confirm Al final empezamos a agarrar chapas Como Como locos Y la verdad es que Es que nos motivamos La verdad al final Mira que nos alcanzamos Nos alcanzamos Y podemos Vamos Más allá agarrar chapas Todo agarrar chapas Estuvo Estuvo muy buena Esa partida Muy divertida Bueno amigos Espero que les haya gustado Una disculpa Si me enrollé Mucho Como dicen por ahí Pero Estos son mis pensamientos Actuales Del Black Ops 3 Un saludo Amigos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Que buena Regreso Y los hemos aplastado No manches Wait En No 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 No